¿Qué tal amigos? Empezamos con noticias del Mundial de Qatar Y es que se vivió otro batacazo mundialista Esta vez fue la selección de Alemania que cayó derrotada contra Japón 2 goles por 1 Momentos previos al encuentro se vivió una polémica por parte de los jugadores alemanes Y es que la selección posó con la mano sobre la boca en una clara protesta Contra la FIFA que ha impedido a los capitanes de los equipos llevar un brazalete en apoyo a la comunidad LGTBI La FIFA había advertido que sancionaría a los jugadores que mostraran este tipo de brazalete En protesta por la situación de los derechos humanos en Qatar Una decisión que le ha válido duras críticas a su presidente infantino En otros partidos España de Luis Enrique goleó a una pobre Costa Rica 7 por 0 El pibe Valderrama se despachó en elogios contra la selección española y dijo Luis Díaz ha dejado ver su interés por el Barcelona Al equipo culé se le abre una opción muy interesante para el ataque El colombiano ha concedido una entrevista muy polémica para algunos por cierto Donde mostró su deseo de jugar en España y esto dijo Me gustaría jugar en el club español que siempre le ha llamado la atención a mi familia Pero es más una ilusión infantil Ahora solo pienso en levantar trofeos y hacer historia con el Liverpool Que es uno de los clubes más grandes del mundo Estoy muy agradecido con la oportunidad que me han brindado Por otro lado la camiseta del Guajiro es la segunda más solicitada y vendida de los Reds Luego que se hiciera oficial la salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United Se han disparado varios rumores sobre su futuro club Y es que según cuentan podría ser compañero de David Pospina en el Al-Nazar de Arabia Saudita La información manejada por el diario Marca apunta a que Cristiano ya ha entrado en contacto Con los directivos del club con la idea de adelantar y cerrar el acuerdo Para que el portugués se vaya a jugar al Medio Oriente a partir del 2 de enero del 2023 Después de meses empujando la puerta de salida Cristiano Ronaldo es desde ayer oficialmente libre y busca equipo para la recta final de temporada Un TR7 que quiere lo mismo que en verano Un equipo donde jugar la Champions y tener estatus de titular Pero no muchos pueden permitirse una ficha que estarían encantados de asumir en el Al-Sat Puesto que el conjunto qatarí sería el relevo de la lila al de Arabia Saudí Que en su día le puso sobre la mesa casi 250 millones de dólares Como es opción para un retiro dorado de Cristiano Ronaldo con Estados Unidos también en el horizonte Pero si CR7 quiere seguir compitiendo en la élite en la Premier La opción que cumple todos sus requisitos sería el Chelsea Y es todo por hoy recuerda darle like al video si te ha gustado Suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de toda la actualidad del fútbol mundial Chao familia y bendiciones para todos